Hola, tengo aquí una computadora ASUS modelo C60M1-I es un modelo reciente del año 2014 presenta este fallo que es muy común en las tarjetas ASUS que dice que ha sido modificado el sistema o que se le ha metido mano al sistema quiero mostrarles la manera en la que yo lo soluciono bien, ¿en qué consiste este fallo? bueno, este tipo de tarjetas madre contienen un sistema de detección de apertura del chasis esto es útil para las personas que se dedican a dar soporte técnico y bueno, para evitar que personas no autorizadas modifiquen el sistema y se metan a moverlo hablando físicamente sin embargo, este sistema de detección la verdad es que es muy problemático y yo realmente no le encuentro una utilidad real yo creo que solamente es una función que le ponen por seguridad pero de verdad para mí no sirve y sin embargo nos causa muchos problemas el problema principal y más grande que encontramos es que, bueno, se supone que nosotros aquí en esta parte junto al jumper de limpieza o de reseteo del BIOS pues encontramos esta parte para poner un sensor de detección de apertura de la tapa de la computadora puede ser un switch, puede ser un... no sé, alguna clase de sensor que detecte que se ha retirado la tapa o que se ha modificado algo dentro de la tarjeta físicamente pasa que en las tarjetas ASUS no existe una configuración en el BIOS que nos permita regresar al estado anterior de la tarjeta entonces, bueno, nos recomienda en la página de ASUS que volvamos a poner el jumper aquí pero al poner el jumper no vuelve la tarjeta a su estado original entonces tenemos que hacer una serie de procedimientos para poder acceder al sistema y esto se tiene que hacer cada vez que se reinicia la computadora lo cual lo vuelve impráctico y bastante fastidioso la raíz del problema está relacionada con un pequeño transistor que controla este switch o este detector este transistor se encuentra regularmente alrededor del área donde se encuentran los jumpers y este transistor es muy sensible a la estática entonces, si nosotros tocamos alguno de los contactos de este transistor con los dedos o tocamos el interruptor o tocamos el sensor con los dedos este puede llegar a quemarse muy fácilmente imposibilitando así que podamos regresar al estado anterior de la tarjeta y bueno, pues entonces inutilizándola porque ya no podríamos pasar de esa parte entonces, les voy a mostrar de qué manera nosotros podemos engañar al sistema para que nos deje seguir adelante y que siempre esté detectando que la tapa está cerrada bien, ahora tenemos que buscar el transistor dañado podemos identificar aquí en la parte circundante del área de detección que hay al menos tres transistores vemos este, este y este vamos a buscar primero en el más cercano y bueno, de qué manera vamos a saber que ese es el transistor y es que la especificación que nos da ASUS encontramos que vamos a encontrar un conector de tres pines así como este donde falta un pin y vamos a tener que este este conector tiene 5 volt este va a tener tierra y el de en medio va a ser el pin de detección este pin de detección debe tener continuidad directa con alguna de las terminales del transistor en cuestión para eso vamos a utilizar el multímetro en modo de medición de continuidad y vamos a tocar la terminal de en medio muy bien entonces vamos a verificar todas las terminales del transistor para ver si hay alguna en donde haya conducción directa entonces así vamos a saber que este es vamos a ver, vamos a tocar primero esta parte que es el drenado en estos transistores no el source, no y el gate me parece que es lo más probable efectivamente este pin de de sensado va directamente a la compuerta en este transistor vamos a ayudarnos con un pequeño cable como este y el cautín para hacer un puente entre la terminal de 5 volt que ya indicamos aquí y el drenado del transistor hay que puentear exactamente de aquí a acá vamos a hacerlo muy bien muy bien, de esta manera ya ha quedado hecho el puente si en su caso no tiene esta terminal de 5 volt bueno pues habrá que buscar alguna de las salidas de 5 volt que estén alrededor de la tarjeta y puentearla directamente al drenado del transistor entonces ahora vamos a probarlo ya de vuelta armada la computadora ahí podemos ver el puente que le hice hay que poner el jumper del BIOS en la posición de limpieza recuerden que tiene que tener la batería puesta y hay que encender entonces la computadora vamos a prenderla y bueno nos da señal de video aparece el letrero de que hay que reconfigurar el BIOS nos centramos a la configuración del BIOS le damos la configuración predeterminada normalmente es con F10 y le damos guardar y salir la computadora se reinicia y bueno hasta este momento ya ha pasado el letrero de la advertencia que nos daba al principio pero todavía no hemos terminado falta un paso más apagamos la computadora ya por último con la computadora completamente apagada y desconectada de todos sus cables exteriores vamos a acomodar los jumpers en su posición regular de trabajo tenemos aquí el del BIOS que está en su posición normal y el del sensor que está con el pin descensado a tierra después se retira el cable yo en este caso ya lo quité porque no podía hacerlo sosteniendo la cámara pero ya lo retiré y es importante primero esto primero apagada la computadora luego acomodar los jumpers y después hasta el final retirar el cable no lo vayan a hacer con la computadora prendida porque van a causar un cortocircuito que puede dañar el BIOS también algunas personas me han dicho que funciona dejando el cable puenteado desde el pin de 5 volts al transistor permanente pero sin este jumper recuerden eso es bien importante que este jumper no esté junto con el cable del puente porque pueden dañar el BIOS definitivamente y bueno pues eso sería todo por mi parte les recomiendo también que hagan algunas pruebas ojalá les funcione me gustaría que me dejaran en los comentarios si les ha funcionado o si conocen otras maneras de hacer esto les agradezco mucho y si conocen a alguien que le pueda servir no duden en compartirlo muchas gracias y adiós gracias 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 gracias